Música Cuéntame que esconde estás de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser la gente que cuida en tu alma No dejes que nada mole tu solución Eres una niña que siempre he soñado Pobre te feliz cualquier cosa yo haría Y me planea me tenerte enamorado Tienes la fragancia de las horas Todas las mañanas día el sol gracias a ti Hay tatatenula letra de tu corazón Más rutina es en serio que a mi me cautivo Y cada día va que siendo más mi amor Y es por ti que eres princesa para siempre soy macho Doy gracias al destino que me puso en mi camino Y el de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu soliza Mi mirada tiene sentido Mi amor quiero decirte Desde que apareciste Le estretaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores de jardín Todas las mañanas día el sol gracias a ti Hay tatatenula letra de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mi me cautivo Y cada día va que siendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se macho No gracias al destino que te puso en mi camino Y el de mi corazón En esta noche como el agua de los ríos Hoy gracias a tu soliza Mi mirada tiene sentido Mi amor quiero decirte De que apareciste Respetaste mi ilusión Niña de mi corazón Mi amor quiero decirte Gracias por ver el video.